¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca nada cambió para mí? ¿Por qué me quedo callado cuando me sabes herir? Con todos esos reproches que no merezco de ti Porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero No sé por qué Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Y acabo siempre en tus brazos 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 Y acabo siempre en tus brazos